Vamos con el salseo, el Málaga ya no está invicto, perdió con las Palmas, las Palmas y Albacete, únicos equipos que no conocen la derrota y el Elche y el Córdoba aún no conocen la victoria. Empezamos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Opi23, bienvenidos una semana más a la Liga 1-2-3 Review, la serie en la que analizamos todo lo acontecido en la segunda división española, lo que sucedió el fin de semana pasado, lo que sucederá o lo que se viene este próximo fin de semana. Pero antes de meternos en materia, tengo que deciros unas cosinas rápidas de información. Ya sabéis que esta semana, durante unas horas, me quedé sin Twitter, tenéis un vídeo que os dejo aquí arriba, por si queréis saber el por qué, ¿de acuerdo? Ahí tenéis toda la explicación, ya está restaurado, lo tenéis abajo en la descripción junto con mi Instagram, por si me queréis seguir. También deciros que estamos ya dando el caño a FIFA 19, modo manager lo hago aquí en el canal, en directo, pero el tema Ultimate Team lo tengo para hacer los directos en Twitch, que también lo tenéis abajo en la descripción. Eso para que no se os olvide los que os mole también el tema FIFA. Y además, recordaros que tenéis mi correo por si me queréis enviar clips desde los estadios a los que vayáis durante el fin de semana. Imagínate que vas este próximo fin de a ver el Almería Reus. Dices tú, hey hermano, aquí viendo la Almería, un saludo a Lopi, crack, yo que sé, un vídeo corto, 10-15 segundos. Esta semana tenemos 4 vídeos que me enviasteis, los iréis viendo, cuando hablé del partido, de lo que se jugó la semana pasada, meteré los clips para que los veáis. Y también deciros que un suscriptor me envió varios vídeos, desde Argentina, desde la Bombonera, desde el superclásico Boca River, y bueno, pues se merecía en honor a su trabajo, a su esfuerzo, a grabarme esos vídeos, que yo hice un blog, también lo tenéis, os lo dejo también por aquí arriba, por si lo queréis ver. Esto es todo gracias a vosotros. Sin más, vamos a empezar a analizar los partidos del fin de semana pasado, cómo está la clasificación actualmente, y lo que se viene este próximo fin de semana. Vale, vamos con la cosa rápidamente, ¿de acuerdo? La historia empezaba de, bueno, con el Sporting, ¿vale? Osasuna, Sporting de Gijón, perdimos 1-0, gol de Rubén García, merecida la victoria evidentemente por el Osasuna, el Sporting no jugó nada, tenéis el blog postpartido con mi reacción en caliente, ¿vale? Os lo dejo por aquí arriba, por si lo queréis ver. Ya os digo, o sea, esa fue la reacción inmediata, la explosión, casi por todo el codo. Esto sí que casi es una explosión. La explosión, también tenéis todo el directo que hicimos reaccionando y viendo el partido con vosotros, por si lo queréis buscar por el canal, ya sabéis que aquí la Liga 1-2-3 tiene bastante protagonismo. Y bueno, sin más, nos ganó el Osasuna, lo mereció y bueno, pues ahora mismo el Sporting con esa broma cae hasta la décima plaza a 3 puntos de playoff, ¿vale? El Osasuna con esa victoria, si es cierto que no nos adelanta, se pone con 7 puntos, pero la necesitaban, ¿vale? Empezaron bastante flojos, una victoria que bueno, pues les viene de cine. Y desde Pamplona, desde ese mismo partido, nos envía nuestro amigo Storm Matthew, que tiene canal de YouTube, ¿vale? Si queréis pasaros por ahí a dejarle unos likes, pues seguro que os lo agradece. Nos envía un clip, bueno, bastante doloroso. Eh, ni más ni menos que el gol de tu tío Rubén García. Menudo golazo que nos clavó de falta, si no lo habíais visto, pues ya lo visteis. Ahí os lo dejo, vaya bruto, o sea, golazo. Continuamos, un partido que a mí personalmente me sorprendió, sobre todo por el resultado. Real Zaragoza-Lugo, pum, 0-2. Ahí te lo dejo, en la cara el Lugo, venga, ganando fuera de casa al Zaragoza. Si no me equivoco, habían perdido la semana anterior, bueno, una cosa de locos, ¿vale? O sea, la segunda división es que es esto, es que es esto, es una lotería. El Zaragoza, lo he dicho, perdió 0-2 contra el Lugo. No sé si realmente mereció o no, porque no vi el partido. Esta semana sí que os digo que solo vi el partido del Sporting, porque ya os digo que, vamos, una pila de historias, el fin de increíbles. Entonces, bueno, ya sé, si sois del Zaragoza o si sois del Lugo, me queréis añadir información de cine. Y Sergio nos envía un clip, pues, desde ahí, desde Zaragoza. Bueno, en esta ocasión nos enseña cómo está ahí en la grada, pues, animando con sus colegas, ¿vale? Ahí a pincho, así a tope, así me gusta ir al fútbol a comer pipas. No, hay que animar a vuestro equipo, siempre lo digo. Continuamos, Rayo Majadahonda-Extremadura. 1-4 el correctivo que le clavó la Extremadura al Rayo Majadahonda. Además, el Extremadura, que iba bastante hundido, de hecho, llevaba racha de 4 partidos perdidos consecutivos. Clon, consigue ahí una victoria. Ya sabéis, empató la primera jornada, perdió 4 y ganó esta. Y, por su parte, pues, el Rayo Majadahonda sigue con 6 puntos, pero lleva los dos últimos partidos perdidos. Uno más, Córdoba contra Tenerife. Acaba a unos el partido. El Parry viene este fin de aquí, al Molinón. El Córdoba, ojito, porque todavía no ha ganado, ¿vale? Córdoba y Elche, los únicos dos equipos que no ganaron. El empate creo yo que no le gusta a ninguno, porque el Córdoba está con 3 puntos de 3 empates, pero el Tenerife tiene 4 puntos. O sea, creo que ninguno de los dos va a quedar a gusto con ese empate. Aún así, el Tenerife se quedó con 10 jugadores. Así que, bueno, tampoco vamos a lo que viene siendo estirar la cuerda. Segundo partido, Mallorca-Albacete. Pierde el Mallorca en casa 1-3 y, además, le expulsan a un jugador. Bueno, el Albacete va tercero. O sea, va a fuego y aún no conoce la derrota, ¿vale? Quedan dos equipos que no han perdido, Albacete y Las Palmas. El Málaga ha perdido esta semana, clíngolo, clángolo. Y desde ese estadio, desde Mallorca, nuestro amigo Jaume nos envía estos clips. Estamos aquí en el campo de Mallorca. Estamos perdiendo 1-2, pero a ver si remontamos. Al final ni hemos remontado ni mierdas. Nos han metido uno más y nada, a por el próximo. Grande ahí. Bueno, estaba ahí intentando, al principio tenía la motivación, pero luego se dejó a la mierda, ¿vale? Pues ya lo que hay. Muchísimas gracias por enviar los clips de Jaume y Ánimo, hombre. Que el Mallorca con Carlinos Castro seguro que tira para arriba. Y, de hecho, bueno, estáis séptimos. O sea, este es por delante del Sporting. Dos puntos por encima del Sporting. Y acabáis, bueno, de subir. O sea que... Real Oviedo, elche un partido bastante salseante. Más que nada porque el Elche empezó ganando, luego regaló un gol el portero. Y luego, pues, el defensa del Oviedo Cristian empezó a hacer boxeo con los jugadores rivales. Pero el árbitro, qué mala suerte, que no lo vio, hombre. No lo vio y, bueno, pues, se jaló un penalti y expulsión. En cualquier caso, no sé si fue justo o no el empate. No sé si el Elche tuvo más ocasiones o el Oviedo. Pero, bueno, reparto de puntos. Reus-Nastic también empate, ¿de acuerdo? Un empate a unos. Donde, bueno, pues el Reus ahora mismo está un décimo. Con los mismos puntos que el Sporting, con 8 puntos. Y el Nastic, pues, un poco más abajo. Con 5 puntos al límite del descenso. Lumancia, Almería. Victoria del Almería, 0-2. O sea, ganando fuera de casa. De hecho, la mayoría de las victorias de esta jornada, salvo 3, fueron fuera de casa. O sea, hubo 3 victorias en casa. Deportivo, Las Palmas y Osasuna. Luego, Alcorcón, Almería, Albacete, Extremadura y Lugo ganaron fuera. Y el resto empates. O sea, 3 en casa y 5 ganaron fuera. Normalmente suelen ganar a los de casa. O es el hándicap a favor de los que juegan en casa. Pero, en este caso, Nanay. Numancia, 0-2. Almería, 2-2. El Almería, ojito, que va a mitad de tabla tranquilamente con 7 puntos. Y el Numancia está ahora mismo, a ver que lo enfoque yo, 15-6. Bueno, pues ahí está, ¿vale? Ahí está la historia. Partidazo de la jornada, sin duda alguna. Las Palmas. Málaga, 1-0, consiguió ganar Las Palmas. Era el duelo de los dos top. Con esta victoria, hombre, ¿qué pasa? Pues que el Málaga pierde un pelín de tirón. Pero sigue líder con 15 puntos. Y Las Palmas se pone ahí al rebufo. También se acerca el Albacete, que está con 12. Bueno, se aprieta un poco la cosa por arriba. Yo ya lo dije esta semana, que casi prefería que ganase Las Palmas. Para que el Málaga no se alejara excesivamente. Claro que tampoco quiero yo aquí que se tiren estos dos, que empiecen a ganar los dos ahí a tope. Y nos dejen a nosotros atrás. Hombre, si el Sporting tuviese ahí en la pomada, tómate compro algo. Pero tenemos vídeo desde Las Palmas. Kilian nos quiere enseñar cómo recibieron ante este partidazo a su equipo. Bueno, bueno, un recibimiento potente, ¿eh? Un recibimiento ahí interesante. Bien, muchas gracias por el clip. Kilian, estos son los cuatro clips que tengo de esta semana, ¿de acuerdo? Si queréis enviarme más para este próximo fin de, pues ya sabéis, tenéis mi correo abajo. Si me los queréis enviar por Instagram, en cualquier caso enviad un correo avisándome. Diciendo qué usuario de Instagram sois. Porque es que yo os digo, durante los fines de semana, entre semana es una locura. Pero durante los fines de semana lo que son los mensajes por Instagram es que, hijos, tengo tantísimos que si me mandáis un vídeo ahí salvaje, pues igual ni me entero. Entonces, en cualquier caso, si me lo queréis enviar por Instagram porque no os cojan un email, pues avísadme. Oye, López, hoy el usuario, tal, tal, tal. Y el domingo, el sábado, el lunes, el viernes, te envío un vídeo. Por favor, revísalo, ¿vale? O algo así, para que yo me entere, ¿de acuerdo? Continuamos. Cádiz-Alcorcón. Lo mismo, Cádiz en casa, pum, pierde con el Alcorcón. El Alcorcón, quinto. El Cádiz, ahora mismo, décimo sexto. El Alcorcón tirando a fuego con 11 puntos. De hecho, lleva tres victorias, dos empates y solo una derrota. Va muy a fuego el Alcorcón. Y el último partido deportivo de la Coruña-Granada consiguió la victoria. El Depor, los gallegos, el equipín de Corzo contra el Granada. En cualquier caso, los empatan a puntos con 11. Y ya nos sacan los dos equipos al Sporting. Esto es así. Y ahora vamos con los partidos de este próximo finde. El salseo, lo que se viene. ¿Qué quiero yo que pase? Vamos allá. Empezamos. Albacete-Zaragoza. Vale, Albacete, terceros. Zaragoza, novenos. Zaragoza con 8 puntos. Albacete con 12. Ahora mismo, yo en mi cabeza, en mi pensamiento es, el Sporting no juega a una mierda. Vale, no jugamos a nada. Con lo cual, me interesa que se apriete todo lo máximo posible y que ninguno tire. Entonces, veo que el Albacete tiene 12 puntos. Veo que el Zaragoza tiene 8 puntos. Y digo, ¿que gane el Zaragoza? ¿Para qué? Para que se apriete lo de arriba, pero los de arriba no tiren. Si sabéis de algún equipo y sabéis, pues yo qué sé. Pues mira, ya te digo yo, Lopin, que el Zaragoza esta semana no va a ganar porque le faltan 7 jugadores. Pues me lo ponéis abajo en comentarios y le dais amor al tema, ¿vale? Siguiente partido, Lugo-Mallorca. Volvemos a entrar ahí un poco en tema salseante. Mallorca, séptimo, 10 puntos. Lugo, décimo segundo, 7 puntos. Bueno, pues a ver, si gana el Lugo al Mallorca, empata el Lugo al Mallorca. Y si nosotros ganamos, adelantamos a los dos. O sea que, en este caso, prefiero que no gane el Mallorca y que el Lugo sí lo haga. ¿Para qué? Pues para que no tire de largo el Mallorca, ¿vale? No tengo nada en contra del Mallorca, ni mucho menos. Ya sabéis que está ahí Carlinos Castro. Carlinos, un saludo crack. Pero esta semana, oye, intenta no liarla mucho. Más que nada, por si el Sporting pierde, que no se alejen los equipos. Sobre todo, siempre le pongo en el caso de que el Sporting pierda. Pero esto no quiere decir que me caiga mal el Mallorca, que os veo venir, ¿eh? Algo dije antes de que volviera el parry aquí. O estoy flipando yo. Es que justo salió el calendario de que vamos a jugar de viernes contra el Córdoba. Y no sé si dije que va a venir esta semana. Bueno, en cualquier caso, si lo dije, no lo voy a cortar. Y me podéis poner, yo qué sé, un comentario. Yo qué sé, el Lopi back to the future. Porque yo ya voy al futuro, ¿sabes? O sea, regreso al futuro del Lopi. Granada, Córdoba. El Córdoba, último, con tres puntos. Granada, cuarto, con once. Que gane el Córdoba. Que gane el Córdoba del parry. Que gane el Córdoba del parry y que el Granada no tire. Es que está clarísimo. Clarísimo. No sé cómo lo veis vosotros, pero clarísimo. Y el sábado, también, a las seis de la tarde, tenemos el partidazo Sporting Las Palmas. En el Molinón, que de hecho voy a estar retransmitiendo por la radio. Ya os avisaré en Instagram, ¿vale? Seguidme en Instagram. También en Twitter os avisaré, pero sobre todo en Instagram, porque en Instagram os lo digo. Os pongo esto de deslizar y ya vais directamente a escucharme cuando esté en la radio, ¿vale? Estaré retransmitiéndolo en directo desde la cabina del Molinón, ¿vale? Estaremos ahí en la radio, analizando el partido y demás. Una oportunidad única y exclusiva de vivir un directo con el Lopi en la radio, ¿eh? Pero seguro, seguro que estaré en la radio. Evidentemente quiero que gane el Sporting, ¿sabes? O sea, no hay lógica ninguna de que diga que me interesa que gane el rival del Sporting. Entonces, ¿cómo lo veo? Porque esto sí que tengo conocimiento. Complicado. ¿Por qué? Porque no jugamos aún a nada. Y Las Palmas juega bien. Y Las Palmas encajó tres goles, ¿sabes? Encajó tres goles en seis partidos. Es decir, tenemos ahora mismo seis puntos menos que Las Palmas. A ver si podemos dejarlo en tres. Uno más, Tenerife-Cádiz. Buen partido, muy buen partido. Tenerife, décimo noveno. Cádiz, décimo sexto. Seis puntos el Cádiz, cuatro el Tenerife. Bueno, a ver, aquí puedo dar margen y me da un poco igual el resultado. Porque, bueno, si gana el Cádiz nos adelanta. No, no, no. Que gane el Tenerife. Que gane el Tenerife. Lo siento, gente de Cádiz, que gane el Tenerife. Porque no, no, no. Porque si nosotros perdemos nos adelanta el Cádiz ya también. Y yo empiezo a ver al Sporting bajar ahí en la clasificación y me pongo muy nervioso. Lo siento, Tenerife. Tenerife, tenéis que ganar, ¿eh? No me falléis, no me falléis. Alcorcón contra el Oviedo. Ya en el día 30 a las 12 de la mañana. Si tenéis una buena resaca, pues así, patartiraos en casa y tal. Podéis ver el partido. Alcorcón-Real Oviedo. Alcorcón, ahora mismo, 11 puntos. Oviedo, 9 puntos. Si gana el Alcorcón, se pone con 14. Si gana el Oviedo, se pone con 12. Si empatan, que empaten. Que empaten porque el Alcorcón si no con 14 tira mucho. Y el Oviedo, bueno, si se pone con 10, bueno, tampoco se nos aleja demasiado. Tampoco se nos aleja demasiado el Alcorcón con 12. Bueno, yo ya sabéis. En caso de que... Siempre le pongo en caso de perder. ¿Eh? No digas tú. Hostia, que es lo que quiere que le lo que dos me puntos. No, no. O sea, diría que... Que si gana el Alcorcón tampoco voy a llorar. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que pienso en lo que viene siendo la clasificación general. Pero bueno, si gana el Alcorcón no pasa nada. Está bien, también. Pero un empate, para que no se alejen ninguno de los dos, creo que sería lo más beneficioso o lo menos perjudicial para el Sporting. Continuamos. Málaga, Rayo, Majadahonda. Bueno, Málaga. A ver, ya que perdiste contra las Palmas, pierdes ahora contra el Rayo Majadahonda, ¿sabes? Y el Rayo Majadahonda gana. Se pone con 9 puntos. Y prefiero que se nos acerque el Rayo Majadahonda que no que se aleje más el Málaga. No vaya a ser que nosotros empecemos a ganar partidos y, oye, podamos optar a atar arriba, ¿sabes? No vaya a ser que se dé la casualidad de que empecemos a ganar partidos. Que lo dudo, pero no vaya a ser. Así que vamos con el Rayo Majadahonda. Ya sabéis, no tengo nada en contra de la gente del Málaga, ni mucho menos. Pero las circunstancias me llevan a esto. Me llevan a esto. Me llevan a esto. Es lo que hay. Almería Reus. Tenemos al Reus ahora mismo, justo detrás nuestra, ha empatado a puntos, con 8 puntos. Y el Almería lo tenemos con 7 puntos. Empate. Empate. Empate entre Almería y Reus. Y que la cosa quede ahí, ¿eh? Ni pa' ti ni pa' mí. Empate. Firmamos el empate. Osasuna, Numancia. Osasuna, 7 puntos. Numancia, 6 puntos. Empate. Empate de libro. Empate de libro en Pamplona. No sé que os habéis Osasuna en casa. Mirad, no lo sabéis. Ya lo tiro todo, loco. Penúltimo partido, Extremadura-Elche. Bueno, los dos tienen 4 puntos. Los dos están ahora mismo en descenso. Que gane mejor. Y que sea lo que Dios quiera. Porque ahí abajo ahora mismo... Es que es una locura. Un empate. Un empate y que sumen los dos un punto. No nos sirve para ninguno. Y el último partido, Nastic de Tarragona. Deportivo de La Coruña. Deportivo, 11 puntos. Nastic, 5 puntos. Gane el Nastic. Que se nos ponga empate con 8 puntos. Que se apriete todo. Pero que el Depor no sume 3. Porque si no se pone con 14. Y ya se nos pira. Si nosotros perdemos, a 6 puntos. ¿Sabes? O sea, venga. Venga. Venga, que se nos pone escaparo en esta jornada. Esta jornada, si te sale la jugada mal. Tú pierdes y ganan ciertos cruces. Es que te vas a poner a 6 de no sé cuántos equipos. Vas a caer lejísimos del playoff. Vas a caer lejísimos del líder. Y vas a meterte hasta casi en la pomada del descenso, tío. O sea, es que como esta jornada se den los resultados mal. Puede pintar muy fea, eh. Y bueno, pues hasta aquí la Liga 1-2-3 review. No tengo ningún vídeo de nadie que me enviase de fuera de la Liga 1-2-3. Ya sabéis que si me enviáis, pues por ejemplo, que vayáis en primera a ver a Madrid. A ver al Barça. A ver al Valencia. El Villarreal. Yo que sé. A ver a... Al que sea. O si sois de fuera y vais a ver, pues el Pumas, no sé qué. O yo que sé, tío. Estados Unidos, la MLS. Los pondría aquí al final. Si por ejemplo, alguien quiere hacer como hizo nuestro compañero, nuestro amigo Simón. Con el tema de Boca. Pues me avisáis. Oye, que te voy a enviar 15 clips. Ya sabéis. Como cuando hago un blog. Bueno, pues aquí estamos fuera del estadio. Bueno, pues aquí estamos con la grada. Bueno, pues aquí vamos al descanso a unos. Bueno, pues al final ganamos 2-1. Bueno, Lopi Crack. Un abrazo a todos. Pues yo cojo, lo monto y hago una reacción así partido. Si queréis. Depende de vosotros, ¿vale? Del contenido que me enviéis. Y yo, pues vamos viendo. Si lo grabáis horizontal. Y que no os vibra así la mano. Y habláis fuerte para que se escuche. Porque, ¿vale? Sabéis cómo va la movida, ¿no? Yo, si vosotros os animáis. Os doy la oportunidad de aparecer aquí en mi canal. Sin más, no os doy más la chapa. Menudo vídeo. No sé ni cuánto durará. Porque, bueno, tengo que editarlo y eso. Pero bueno, recordad. Instagram, Twitter y Twitch. No olvidéis seguirme. Además, de suscribiros aquí, evidentemente. O sea, esa campanita que no falte. Porque si no, nos vais a enterar cuando le demos al manager. Y nada, pues lo dicho a tope. Muchas gracias por ver el vídeo. También por tu pulgar arriba. A ver si podemos llegar a los mil likes. Si llegaste hasta este punto del vídeo. Quiero que me pongas en comentarios. Bolígrafo. ¿Vale? A ver cuánta gente llega hasta aquí. Aunque hayas puesto yo un comentario. Pongo otro. Bolígrafo. Contestear. Quiero verlo yo. Cuántos llegáis hasta aquí. Los fieles. Y nada. Nos vamos. Chao. ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, el juego al Sporting me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado